muchachos ¡ay! ponte gorra, está temprano estoy en mi casa, estoy enfermo, estoy cansado bro, voy a poner una gorra por ti vos estás loco estás loco mi hermano estás loco hazlo bien rico, excelente gírelo que rico, excelente dame otro ¡ay! que rico, dame otro ya, bueno ¿qué es esto? comprar ahora, sí, ya va espérate que es que tengo unos dragones y Bernández de hace rato quiero ver qué es lo que hay ahí ¿cómo que cadena rota? hijos de putas y joven con sus putas mierdas para que uno gaste el dinero recolectado de la vida bueno, no no uff que rico bueno, ey, lo que tengo es comida para regalar shit ah, este es el puto este que hay que venderlo huevón, yo voy a vender a mierda yo no quiero ese este es el que valía un millón, parce parce, este va a ser el más hijo de puta huevón de verdad como, dragón huevo de pascua ¿cómo le vamos a poner a este dragón? espérate, primero vamos a alimentarlo a ver cómo crece para ver qué nombre le pone este huevuta se vendía en un millón huevón ah, ese malpareo es un dragón y esta rareza qué ah, pero es raro normal no es que sea algo súper extraño vamos a ponerlo nivel 20 listo vamos a ponerle mientras tanto el huevón este huevuta es el huevón no, el huevón no el huevón así este socio es el huevón mientras tanto le vamos a poner así y de pronto le cambio el nombre en un futuro será bueno este hijo de puta miren en cuánto se vende en un millón doscientos mil ese huevuta se vende en buena liga ese huevuta se vende en buena liga papi no estamos hablando de cualquier bobada uy gas uy, este juego qué home huevón bueno poquito a poquito vamos teniendo cositas a ver, yo quiero ensayar algo ay papi, nosotros no hemos ensayado ni a Ida Victoria ni al huevón quiero meterme una peleita home como para ensayar pero yo me meto en una pelea a ver si ensayo estos maricas arenas has recibido ataques mientras estabas en 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 ausente resultado más 29 victorias 29 qué es eso ey, me atacaron y me dieron no, pero si me van a atacar ataquen con poderes no me ataquen tan suave ah espere, yo quiero cambiar mis dragones quiero ensayar mis dragones voy a ensayar mi dragón huevón voy a ensayar dragones de victorias que son los dos que tenemos y vamos a ensayar a no, y ya nos vamos con arcángel ey papi, tengo que hijo de puta corte, ¿no? hablando claro pero es que estos mariscos no van a hacer una mierda a mí lo va a volver una mierda 10 mil de vida tiene el dragón huevón ese tiene 12 mil y cuál dragón es ese qué puta socio cómo me va a hacer esa mierda qué le tiro flechas y igneas uy parza este dragón es una mierda socio cómo me va a matar este dragón me va a tocar entrar con el dragón arcángel voy a entrar con dragón uy papi el dragón hay da victoria también es una mierda y ustedes me hicieron comprar ese dragón, brother uy parza este dragón solo tiene 8400 de vida huevón uy papi hijo de puta dragón tan espantoso ey este dragón de él está re chimba bueno no me quita tanto porque estoy re gorda vamos a tirarle una una hiedra venenosa será que eso le afecta un poquito el culo ay gonorrea qué eso le sopla ese ano uy parza bien 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 yo diría que mi dragón arcángel puede encontrar los próximos dos y gano esta y gano esta de milagro ay melo le puedo tirar una hiedra venenosa a este que hijo de puta dragón tan grande claro uy pa no lo maté fue de milagro ey bueno el dragón de la victoria tiene poquita vida pero ese hiedra venenosa no puedo creer que le gané uy parza este dragón gordo es melo aida es una guerrera aida es una guerrera de la vida aguanté unos buenos guanabanazos mis respetos para aida bueno y a este ya le damos de baja con arcángel de una en un momentico y ganamos un espacio de luz y a dormir arcángel es nuestro dragón estrella ey me decepciono totalmente a lo bien el dragón pascua que yo lo iba a vender usted mismo lo vendiera que decepción muy decepcionado weón por ese dragón hablando claro pero lo usaste mal no se no se no se si lo usaste mal no se pero es que no me gusta tampoco la cantidad de vida que tenía la verdad la verdad no es que me haya sentido tan bien luchando con mi dragón sabes cuanto es esto que puedo reclamar todo esto si yo si después compro el pase batalla puedo reclamar todo eso estaría interesante reclamar todo después que chimba reclamar ese dragón brother ese dragón de ahí que chimba reclamar la malo estaría duro no no voy a poner a cultivar porque es que tenemos mucha comida ya la verdad esto ya se acabó no si se acabó que hijo de puta voleo de islas hueón esto hay que ponerlo esto lo va a quitar de una vez bro lo siento pero eso había que quitarlo 15 horas quitando a malpar y a piedra na esperate a mi como va